Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Market, su web de información financiera de referencia. Jornada alcista la que hemos tenido en Europa, mientras que en Wall Street se lo están pensando. El SP500 y el Nasdaq, que están muy pegados a resistencias, pues están como parados, muy planos. Sin embargo, el Russell 2000, que este no tiene problemas de resistencias técnicas cercanas, pues está aprovechando como Europa para subir un 0,78%. Las bolsas europeas se están beneficiando de dos factores alcistas. El primero, una lluvia de resultados bastante favorable, por ejemplo, las subidas de alimentación y bebidas de 1,81%, la subida de tecnología y de otros sectores se han dividido a resultados dentro del sector. Y en segundo lugar, pues una cita con el Banco Central Europeo que ha dejado tranquilo al operador medio, porque ya se sabe que el Banco Central Europeo no está barajando la posibilidad de tapering, que es el gran peligro para la tendencia alcista. Lo ha dicho Christine Lagarde, pero de verdad lo que ha convencido al mercado es una noticia posterior que ha dado la agencia Reuters, que tiene fuentes internas en el BCE que casi siempre aciertan, son muy fiables, diciendo que lo que se ha hablado de puertas adentro ha sido todo muy tranquilo, donde los halcones se han estado quietos, donde no han pedido el tapering y donde no se lo plantean ni siquiera para la próxima reunión que es en el mes de junio. Así que tendencia alcista, pues otra vez en marcha en Europa.